¡Ah, mira el frente, joven! ¡Mira el frente! ¿Qué pasa? Yo sí manejo bien. ¿Por dónde era? ¿No se acuerda cuál era el camino? Bueno, mi papá me trajo y la verdad que no presté mucha atención. No pensé que regresaría a un lugar como este. Estas calles están bien feas, ¿no? Se pone peor. ¿Cómo? No, no me diga que este bar es peligroso. ¿Dónde crees que vivía Coqui Reyes? ¿Frente al mar? Espero que la señorita Lessie y mi primo estén bien. ¿Era acá a la derecha o...? ¡Acá a la izquierda! ¡Ay, joven! ¿Por qué? ¿Me cocinaste? Sí. Una foto, una foto. Mi amorcito me cocinó por primera vez. Hashtag felices en nuestra nueva casita. Bueno, la señora del interior, ven, me prestó su cocinita. Pero solo es un pancito con huevo, frito. No se compara a las exquisites que tú preparas. Ya sabía. Yo no me atrevo a volver a cocinar. Mi amor. Ya vas a superar tu trauma y vas a volver a ser la mejor chef de todo el Perú. ¿Sí? Gracias por seguir teniendo fe en mí. ¿Quién puede ser? No vamos a abrir. ¿Qué hacemos? Coqui no está. Puede ser peligroso. Ya, abre tú. Uno. Dos. Tres. ¡Ahhh! Aquí está. ¡Wow! ¿En serio nos salvaste, prima? Estábamos a punto de comer pan con huevo frito. Sí. ¿Y tú no cocinas? Jimmy quería engreírme. Oye, primo. Deberías hablar con mi tía Chairo y está bien preocupado. Dile que estoy bien. No, pues no seas onso. Si le digo eso me va a preguntar que cómo sé y si sé dónde estás. Me va a sacar toda la verdad. Llámala nomás. Ya. A propósito, ¿cómo llegaron? Bueno, Yuli me contó de que estaban con Coqui y yo más o menos como que me acordaba cómo llegar, pero igual nos hemos dado un montón de vueltas en el carro, ¿no? Sí. ¿Qué carro? ¿Cogiste el carro de Francia? ¿Estás loco? ¿Por qué? Me lo dio de buena onda. Ah. ¿Lo pediste prestado? Obvio. ¿Qué iba a hacer? ¿Agarrármelo así como así? No, eso no se hace. Obvio. Sí. Señorita Alicia, qué bonito es a su cuarto. Y gracias. Te voy a hacer el tour. Bienvenidos a nuestro mini depa romántico. Tenemos una ventana muy linda con la que comenzamos todas nuestras mañanas con mucho optimismo. Es que, es que es hora punta. Ah. Sí. Te veo feliz, Ale. Sí, no es como las nuevas lomas, pero estamos felices. Sí. La verdad es que nunca se me ocurriría que te acostumbrarías a un lugar como este. Pero los veo tan felices. Hasta han adoptado un cachorrito. Uy, qué lindo. ¿Qué raza es? ¿Cómo se llama? No, eso no es un cachorrito, es una rata. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. ¿Qué es eso? No, no, no. No. Lindo verlos, chicos. Gracias por venir hasta acá. Sí. Me alegra verlos también y más enamoraditos que nunca. Gracias, primita Sí, la verdad es que Nos gusta vivir en este lugar Sencillo Pero bueno, como dice Ale El amor lo puede todo ¿Y qué tal el barrio? ¿Qué tal sus vecinitos? Bien, sí Vecinita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Sí, saludaría Sí, sí, saludaría Sí, sí Sí, joven Cristóbal me acompaña al instituto Sí, claro ¿Dejaron su carro cerca? ¿Por acá? Sí, saliendo de la quinta acá No, no, por nada Mejor apúrense Sí, sí, no tengo que oscurezcar Sí Bueno, bueno Nos vemos No, cuídate, cuídate Hermanito Nos vemos Hombre veneno para ratas Sí, de todas maneras Corran Chao Que entrás rápido que se mete la rata ¿Qué vas a cocinar? ¿Vas a arrojar un pollo? Ay, qué bien Chao, mi pasito rico Vuelve pronto Estamos esperando No te olvides de nosotros Mira mi cara No te olvides Espera que me van a estar viviendo en un lugar como este Bueno, pero ella está feliz Vea, joven El amor puede ser milagritos Milagros, ¿no? Sí, además El lugar no está mal No, no está tan mal Está bien bonito Se puede vivir feliz Sin tantas comodidades Sí, claro Sí Bueno Nos vamos, ¿verdad? Sí Y el carro Yo los estacioné acá ¿Se llevaron el carro? ¿Se llevaron el carro? ¿Se llevaron el carro? Nos robaron La chica me va a matar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé Un policía ¿Qué va a haber policía? Yuli Voy a llamar un taxi Ya, ya más rápido Ay, no hay nadie Ay, me lloro ¿Qué hacemos? Juro que la vi por ahí ¿Dónde? Por ahí estaba la cola ¡Abre, abre! ¿Qué? ¡Abre, abre! ¿Qué pasó? Nos robaron el carro de Francesca ¿Qué? Nos lo robaron toditito Ay, qué falta A ver qué vamos a hacer La rata ¡Abre, abre! 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 Gustavo, se llama retención. Tienes que estar tranquila. Canchera. Tranquila, sí. Como que acá no pasa... Ya, tranquilo nomás, chulo. Tranquilo, ya perdiste ya. Pasa, pasa, maldame todo. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? ¿Estás con mi flaquito? ¿Qué pasa, batería? Oye. Ya sé de causa. ¿Tu flaco la firme? Sí, pues. Está tocando acá. Marrico Moreno va, ya, ya. Discúlpame, primita, discúlpame. Vayan tranquilos nomás. Ya, arranca, arranca, arranca. Que sea la última. ¿Era tu amigo? No, vámonos. Tampoco sirve. ¡Ey, ey, ey! Estás segura de llegar. Perdón, papá, tuvo un percance. Bueno, vas a tener otro si no te cambias inmediatamente. Vamos, vamos. Sí, sí. Menos mal que llegaste. Sin Jimmy todo es más difícil. ¿Qué te pasó? Asaltaron a la gente de tu casa. También, pues. ¿Quién te manda a caminar por esos barrios? Espera, espera, espera. ¿Frente a mi casa? ¿Qué haces ahí? Yoli me pidió que la llevara a ver a su priega. Bueno, y entonces sí escuchó todo. Que sea para la Yoli. Espera, ¿el asaltante era un chato así con barbita o un alto así medio pendado? No sé, no vi nada. Cuando salí ya se habían llevado el auto. Espera, no, ¿ata qué auto? El de Francesca. Me lo prestó y ya no sé cómo decírselo. ¡Eh! ¿Qué esperan para justificar su suelo? Sí, sin cambiarte, por favor, de una vez. Papá, ahí voy. Espera, espera, espera. Dame la placa. La tengo, papá. Es CSO127. CSO127. Ya, ahora, 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 Aló, sí, cabecelengua. Apunta bien esta placa. CSO127. Ajá, sí, es el auto de mi sobrino. Sí. Y se equivocaron de auto porque ese auto lo quiero devuelta ya. ¿Cómo que recompensa? ¿Cómo que recompensa? Oye, tú eres imbécil, ¿qué te pasa? Estás hablando con cojita, ¿qué es? Ya, sí, ya, espero tu llamada. Avísame cualquier cosa. Ok. Vamos a ver si todavía tiene peso mi nombre. Ay, espera, mira, a ver. Aló. Sí, sí, dime que lo tienes. Sí. Bien. Eso, ¿cuándo me lo puedes traer? No, 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 espera, mejor. Te voy a pasar una dirección y lo dejas ahí. Si no, no pasa nada. No, claro, vas, lo dejas y desapareces. Ya está. Eso, sí, gracias. Y lo quiero bien lavado. Ajá, ok. Chao. ¿Y cómo les fue? Amores. Muy bien, abotador como siempre. Sobre todo ahora que falta personal. Papá, ¿por qué no los llamas por su nombre? Alesi y Jimmy. ¿Noticias de Alesi? No. Y Francesca, tengo un otro mala noticia. Ajá. ¿Mala noticia? Me la cuentas después de darme la llave del auto para que Giro lo cuadre. ¿Giro? Que le prestaste el auto a este irresponsable. Gracias por la confianza, papá. Me lo pidió formalmente porque se lo iba a negar. Giro, toma. Sí. Porque me lo robaron. ¿Ah? ¿Qué? Me lo robaron. ¿Qué? Sí, no sabía que esa calle era tan peligrosa y cuando salí yo no estaba. La voy a llamar a la policía. Pero ¿dónde te has ido a meter? ¡Cállate! ¿Dónde te has ido a meter? ¡Cállate y contéstame! ¿Dónde? ¡Cállate y contéstame! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Habla, pues! Bueno, yo... ¡Cállate! ¡Ahora responden!